Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Hace menos de un mes más o menos ha salido en algunos medios de que el Chelsea está interesado en contratar los servicios de Filipe Coutinho Hoy mismo ha vuelto a salir en varios medios de que también quiere a Ibar Rakitic para la próxima temporada Es obvio, como sabemos, que Ibar Rakitic y Filipe Coutinho son dos jugadores que en los últimos meses vienen claramente de más a menos y su rendimiento está más que cuestionable Pero atención a esta noticia En Francia ya dan por hecho de que el Barcelona va a vender al Chelsea la próxima temporada a Ibar Rakitic y a Filipe Coutinho y así va a reunir la cantidad y la cláusula de Neymar que como sabemos es la misma que tiene el Barcelona es decir, 225 millones y también va a ser la operación perfecta para evitar los problemas con el Fair Play financiero Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo